Bueno, estamos con Juliana Londoño, aparece la medalla de oro para Colombia. Qué bueno Juliana, entregar estas buenas noticias para nuestro país. Felicitaciones. Muchísimas gracias, de verdad que es una alegría inmensa poder darle este oro a Colombia, portar este uniforme y mostrarlo aquí en Colombia, de que estamos hechos. Qué bueno, y el público alentando hasta el final, ¿no? Sí, claro, desde la pista se siente esa energía, se siente la olla del público y eso creo que da más ánimo. Bueno, terminó la unión más tranquila ya cuando reportaban los 148 puntos con la francesa, pero muy distante, faltando pocas vueltas. Sí, ya estaba atenta a mi entrenador Andrés, quien ya me dijo que ya la probara a mí, entonces creo que ya estaba tranquila de que lo había logrado. Bueno, de Medellín, pero estabas corriendo por Barranquilla, por Atlántico. Sí. ¿Cómo le ha ido por allá? Muy bien, el apoyo ha sido inmenso, desde que entré me han estado apoyando, me siento como una buena familia ahí. ¿Con quién celebró? ¿O a quién le dedicó esa medalla? A mis padres principalmente, que... ¿Estaban aquí? Mi madre, mi mamá está aquí, que me está apoyando en las gradas y ese fue mi mayor aliento para darlo todo en la pista. Qué bueno, ¿el ómnium solamente o si ya el otro ha apoyado para terminar? Mañana sigue la persecución el día. Ahí vamos a estar muy amables Juliana y felicitaciones de nuevo. Muchas gracias. Las noticias positivas del ciclismo en logros para contar. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete!